El doctor Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, manifestó que la diabetes en Nicaragua sigue en ascenso, cada año se diagnostican nuevos casos y en Nicaragua es la segunda causa de muerte. Es difícil ante un panorama tan sombrío como este, un problema global, enfrentar a una enfermedad que tiene múltiples orígenes. En el caso de la diabetes tipo 2, se sabe que los estilos de vida son fundamentales en la aparición de esta enfermedad. ¿Quiénes son los que están más propensos a padecer diabetes? No solamente aquellos que tienen antecedentes en su familia de personas con diabetes, son propensos a tener diabetes aquellas personas que son sedentarias, que pasan todo el día en el teclado de la computadora, o los niños, o los adolescentes que pasan con la tablet o con el teléfono más de seis horas al día, son propensos a tener diabetes las personas que van aumentando de peso progresivamente, que tienen una barriguita, una llantita de bicicleta, después la llantita de bicicleta se convierte en llanta de moto, después la llanta de moto en llanta de taxi, después en camioneta y después en tractor. Entonces, eso es importante que la gente lo entienda, de que el aumento progresivo de peso va a llevar únicamente a una diabetes tarde o temprano. Entonces, sedentarismo, aumento de peso, estilo de vida, digamos, irresponsable, fumar, beber en exceso, todo eso trae como consecuencia la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular. Medina recomienda hacer frente a dicha enfermedad con diferentes medidas. En primer lugar, depende de una toma de conciencia que tenga la familia y los jefes de familia sobre los riesgos que hay en su familia. Entonces, si mi familia, por ejemplo, yo tengo diabetes y tengo mis hijos pequeños, pues yo voy a velar porque mis hijos pequeños sean activos, coman sanos, para que el riesgo de padecer diabetes disminuye a lo largo del tiempo. Y la otra cosa es lo que se puede hacer a nivel de la comunidad, ¿verdad? Yo vivo en un barrio, ¿qué puedo hacer yo para que mi barrio esté bonito, que yo pueda salir a caminar con mi familia en seguridad? Cosas así son importantes a realizar. Noticias 12, Darlene Tellez.